Bueno, hoy estamos aquí para presentar oficialmente mi candidatura a la reelección a la Secretaría General Insular de Coalición Canaria en Tenerife para los próximos cuatro años. Como nadie se presenta solo, porque lógicamente tenemos que tener equipo, yo soy una persona que históricamente ha trabajado con equipo siempre, para mí es un placer que me acompañe Rosa Dávila, que va a ser mi número dos en el partido a lo largo de los próximos cuatro años y la Secretaría de Organización, que juega un papel fundamental y en la estructura de partido que nos hemos dado ahora aún más, porque juega ese papel de número dos y de sustitución de la Secretaría General a lo largo de los cuatro años próximos. Podría plantear objetivos, ¿por qué me he decidido a dar el paso? Bueno, yo y el equipo de Mujeres y Hombre que va a estar conmigo hemos tomado y hemos dado el paso, una porque nos hemos sentido avalados. De hecho, como Flora Marrero dijo antes, pues el 97% de los 280 compromisarios y compromisarias que acudirán al Congreso próximo ya han estampado su firma a fecha de hoy, faltan 10, 12 personas, pero ya el 97% nos han dado su firma, que quiere decir su apoyo a esta Secretaría General Insular que inicia esta etapa nueva. Para mí, indiscutiblemente, para mí es un impulso y una emoción, incluso en los tiempos en los cuales estamos, de conflicto, de pandemia, de ingratitud, de crispación, una organización política como esta, Coalición Canaria en Tenerife, unida, fuerte, cohesionada, estructurada, muy sólida, muy compactada, casi el 100% de los compromisarios y los que faltan es porque no ha habido tiempo, a fecha de hoy hayan estampado su firma, eso nos ha emocionado mucho. Tanto Rosa como yo estamos realmente emocionados de poder contar con un aval tan importante como ese. Nos planteamos objetivos claros, uno, seguir fortaleciendo el papel de las asambleas locales, de las bases, de los afiliados y afiliadas. De esas 12.100 personas, muchos de ellos anónimos, que no aspiran a nada, no aspiran a cargo, no aspiran a ocupar ningún cargo público, simplemente aspiran a colaborar. Creen en el proyecto nacionalista que Coalición Canaria ya hace más de 25 años atrás puso en marcha. Para nosotros es fundamental afianzar y consolidar el poder en la municipalidad, la fuerza en la municipalidad. Nuestro aval de continuidad de formación política ha estado en nuestros concejales y en nuestros alcaldes. Ese es el cimiento fundamental en un símil de la tierra en donde estamos, la lava basáltica que sustenta al cabildo y que sustenta al parlamento que posteriormente viene atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!